Y yo, cuando te conocí, era solo un bohemio que va por la vida sin rumbo. Y yo, desde el día que te vi, comencé a conocer la razón para estar en el mundo. Era mi vida una flor, que flotando en el mar iba sin dirección, sin futuro. Pero tú, con tu dulce mirar, me pudiste cambiar en un segundo. Y tú, que me hiciste vivir, que me hiciste sentir tantas cosas que yo no sabía que existieran. Y tú, ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos. Las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentran con las manos vacías. La vida es un castillo de ilusiones, que te desilusiona al derrumbarse. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo, y aún muero con las ansias de adorarte. Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás corazón. Si vieras como estoy, o supieras que mi alma no te pertenece, y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino, mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera. Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta, te está sozando sin descansar.